Muy bien, y hoy se dio una caída de WhatsApp aproximadamente a las 5 de la tarde. Millones y millones de personas se quedaron con esta herramienta tan fundamental hoy en día que nos ayuda a todo lo que utilizamos durante todo el tiempo. Consultamos con los vecinos de la ciudad de Resistencia cómo recibieron y cómo avanzan o pueden seguir trabajando y demás sin esta herramienta tan importante. Caída de WhatsApp y la opinión de la gente. ¿Vos sabés que cayó WhatsApp hoy a la tarde, 40 minutos aproximadamente? ¿Te diste cuenta? ¿Sueles usar WhatsApp? Sí, sí, suelo usar, pero no, ni cuenta me di. ¿Sos muy dependiente o tranqui? No, no, tranqui nomás, no miro tanto. No, 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 no te diste cuenta que se cayó ni nada de eso. No, 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 no me di ni cuenta. ¿Para qué se usa más WhatsApp? Digo que si viene prácticamente la mensajería de comunicación número uno, ¿para qué puntualmente lo usás? No, mensaje nomás, para mandar mensaje es lo único. O por ahí mandar el audio de voz, pero muy poco, ¿viste? ¿Tuviste problemas? No, la verdad no, yo no, yo no. ¿Pero notaste algo raro? Y más, capaz más lento, sí, pero nada más. Acá la señorita, digo, la desesperación, me imagino. No podía ver la última vez de la conexión de WhatsApp y desconectaba los datos, no sabía si era el Wi-Fi o qué. ¿Sos muy dependiente de usar WhatsApp? Sí, todo el día, todo el momento. ¿Qué pasó en esos 40 minutos prácticamente que cayó la mensajería? Y quería salir a correr, no sabía qué era. No. ¿No? No. ¿40 minutos aproximadamente? No lo usé hoy. ¿No tuviste ningún problema? No, no, todavía. Bueno, pregunto, ¿sos muy dependiente de WhatsApp? Bastante, sí. ¿Sí? ¿Qué harías si, por ejemplo, te quedás sin WhatsApp por un día? Depende del día, ahora estoy de vacaciones y es como que no me molesta mucho. O sea, te desconectaba el teléfono. Sí. ¿Sí? ¿Para qué le usás más a la mensajería de WhatsApp en sí? Para eso, para trabajo, familia, amigos. Ni idea. ¿No? No, no. ¿Estuviste con el teléfono sin problemas? Sí. Sí, sí. Bueno, 40 minutos aproximadamente dejó de funcionar. Hace 40 que vinimos acá y de ahí, de ese entonces no estuve. Pregunto, ¿hay mucha gente como que se desespera si el WhatsApp no funciona? ¿Sos uno de ellos? No. Poco y nada. Poco y nada. No, no, la verdad que no. ¿No tuviste problema? No, no, porque... ¿A qué hora fue? Y fue esta tarde, Tarecita, 40, 50 minutos más o menos. No agarrás el teléfono. No, no mucho, solamente para contactarnos con los compañeros del trabajo o el jefe, nada más, pero no, ni un drama. ¿Sos de usar mucho WhatsApp? Para comunicarme con la familia, eso nada más. ¿Cuestión laboral? Cuando es necesario, si no, al teléfono. Sí, sí. ¿Y qué pasó en ese momento? ¿Qué sentiste? Y estuve reiniciando mi teléfono como loca. No, pero no sabía qué pasaba. No. Ahora, ¿se puede vivir sin WhatsApp, digo, por unos minutos o por un día, por ejemplo? Y no, porque estamos incomunicados. ¿Hay desesperación, en serio? Sí, sí, mal. ¿Y alguna otra alternativa en el caso, por ejemplo, que cayó hoy WhatsApp? Y está mandando mensaje común, nada más. ¿Sí o sí? Sí, sí. ¿Sos muy, muy dependiente de WhatsApp? Y la verdad que sí, es lo más fácil que se puede comunicar con la otra persona por WhatsApp. ¿Qué pasa?